Chaval, vamos a meter la tarjeta, vamos a darle primero así, vamos a meter la tarjeta, le metemos los minutos aferentes que hemos hecho por el camino, muchos me preguntaban, eh, pa' pillarme, ¿sabes? Rayito, ¿cuánto o dónde vive o cuántos kilómetros? Pues sí, chaval, vivo muy cerca, entonces yo sí estoy metiendo los minutos que me hacen falta para estar legal. Ya veis, le he metido primero el principio, que hay que meterle, como que ha empezado en Alemania, ahora que hasta las 4 y 6, sí, hasta las 4 y 6. Le da begin o inicio, no, porque ya le di. ¿Estás de acuerdo con las entradas? Sí. Ah, mira, eh, el gasoil, que sí, que nos, nos sirve el que tenemos, y vamos a hacer las comprobaciones necesarias. A ver si los neumáticos están en condiciones, a ver si el remor que está bien atado. Escuchamos, escuchamos que está haciendo aire, las gomas que no se hayan bajado, que el aire esté en su posición, que las puertas estén bien cerradas, sí, bien cerradas, comprobamos tanto arriba como abajo, que funcionen las luces perfectamente, que funcionan, que funcionan, comprobamos aquí también, escuchamos si pierde algún ruido, le hacemos una inspección breve a los neumáticos, que no estén rajados, que no estén mal, y comprobamos que aquí también funcionan las luces, las gomas, el mar no me gusta que no llevan ninguna lua aquí, eh, no llevan ninguna lua en el lateral. Ahora, comprobamos de que a nosotros nos vayan, que no funcionen las luces, y, y muchos dirían, rayitos, hay que comprobar el aceite, el anticongelante y todo eso. Pero, como sabéis, llevamos un cabello bastante nuevecico, no pierde aceite, no pierde anticongelante, así que no me hace falta todos los días comprobarlo. Además que se comprueba desde el ordenador antes de arrancar el motor, eso no lo habíais visto vosotros, pero ya lo hicimos. Así que, después de las comprobaciones necesarias, ya podemos, y ya cuando tenemos el aire, por supuesto, ya podemos salir de viaje, chavales. Y ya después de todas esas comprobaciones, chaval, ya puedes, ya puedes empezar la marcha, ya puedes empezar el día. Ya te digo, cada uno comprueba como comprueba, hay algunos más meticulosos, hay algunos menos meticulosos. Hay uno aquí, por la mañana, que se levanta, levanta el capó del camión, mira ahí el líquido, manual y todo eso, sí, tampoco hace falta todo eso. Con que lo hagas una vez al mes, eso ya es bastante, chaval. Así que, esto es más o menos como empieza el rayito el día, esto sí que lo hago cada mañana, porque necesitas ver si todo está en condiciones. Me he recordado ahora, este no es el caso, porque como estoy en el patio de nuestra empresa y cojo el camión ahí, ponéis el caso, pero hay que comprobar la quinta rueda, chaval. Porque puede ser que algún amigote, alguno con el que hayas dormido por la noche, algún loco, pues te quite el seguro de la quinta rueda. Solo para bromear, es que ha pasado ya eso, por eso te lo estoy diciendo, no te lo digo porque me da a mí la gana o me estoy riendo o son cosas que me ocurren, no. Hay locos que se dedican a fastidiar a la gente y están bien así fastidiando a la gente. Tú que no seas uno de ese, porque tú tienes que hacer el bien en la vida. Buscamos hacer el bien en la vida, porque si hacemos mal, pues mal acabaremos, chavales. Así que el rayito, eso quería hablar con vosotros esta mañana. Luego ya seguimos con el video, ya seguimos hablando de otros temas, pero este era el tema más interesante que quería yo hablar por la mañana. Porque algunos dirán, pues mira, pues este cómo sale así directamente. Hago un video como se empieza la mañana, como se comprueba todo y ya queda como referencia a todo eso. No lo hago muy repetido en los videos porque me parece muy cansino estar haciendo siempre la misma cosa. Entonces, no hago esas cosas en todos los videos porque, para que no se repita. Y hay muchas cosas que no las hago en el video para que no se repita. Así que chavalitos, vamos a seguir mirando. Pues sí, chavalines. Estamos aquí para ver qué pasa con los neumáticos, chavales. Porque muchos habéis dicho que no son legales, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero hoy os voy a enseñar estos neumáticos rayados. Vamos, chaval, que te voy a enseñar. Vamos a sacar esto, que sería solo sacar esto de aquí. Y ya vemos cómo son los neumáticos rayados o reesculturados. ¿Ves? Este tipo vamos a poner esto así, que no le va a pasar nada. Mira, este tipo de neumático está hecho con una maquinilla que muerde y que raya estos neumáticos. Aquí tiene que poner recovable. ¿Ve? Recrovable. Es lo que pone aquí. Cuando tienes esta marca, después de gastar la suela original que viene, puedes volver a regrabarlos, reesculturarlos, rayarlos, como quieres decir. Pero mira, aquí ya estamos viendo los alambres. Estos neumáticos, ya te dije, lo haces y no puedes andar muchos kilómetros. Te ahorras ahí 10.000 kilómetros, 15.000, como mucho, no más. No son peligrosos porque estos son las mismas carnes del neumático, como que te ponen más carne para que tú vuelvas a poner, a rayarla y vuelvas a disfrutar del neumático. Aquí, el que ha hecho esto, no le ha dado la gana de hacer esto también para terminar rápido y aquí no le ha hecho las entradas. Tenías que hacerlo así. Entonces, hay otro tipo que le pegan, te dejan el neumático así como está este, lo dejan en alambres y luego lo pelan todo. Le dan con la máquina, lo pelan, lo dejan liso como el de la Fórmula 1 y luego con un pegamento especial pegan otra cara nueva. Tiene otra nueva cara como si fuera un neumático nuevo y tiene que ser siempre el de la misma marca, ponerlo en el mismo eje y todo eso. Mira, aquí he tenido yo un de este que no ha llegado a lo que estábamos hablando. Tiene que ser de la misma marca, no puedes poner tus dos marcas diferentes, le pones la suela esa y sigues andando. Vámonos a poner esto de nuevo y seguimos hablando. Esto hay que fijarlo en su sitio, se ha salido de su sitio, tiene que coincidir bien aquí y esto tiene que ser por debajo, no por arriba, que si no por arriba no sirve. Y ahora metes esto, esto por aquí. Ve, así, volvemos a meter esto. Y ya está. Pues sí, chaval, como ya has visto, como ya has visto el otro, te digo yo que el otro sí que es peligroso. Anda que no he visto yo suelas de esas que estén por ahí, que se hayan despegado. Pues tú imagínate echarle 40 toneladas con calor, que normalmente con calor el pegamento se hace más fluible. Así para decirlo, que se, como que se hace menos viscoso, para decirlo así. No sé expresarme correctamente, que no soy físico, pero en verano es más peligroso porque se calienta y se dilúa. Entonces se puede despegar y tú imagínate echarle 40 toneladas a un camión en la rueda motrica. Y tú pega un frenazo es como si ves al Tom y Jerry que se queda así, se le queda la suela y va el camión por delante. Dice que no tiene, es muy peligroso, es muy, muy peligroso eso para mí. Pero tienen, tienen cubierta a la espalda, chavales, porque la ley, la ley los deja. Y vamos a leer algo del diario del transporte. Vamos a leer del diario del transporte, chaval. Vamos a ver. El rayito está aquí. De profesor hoy. A ver si quiere esto. Guía jurídica sobre los neumáticos para camiones, diarios de transporte. Esto está escrito en 2019. Dice aquí, es importante conocer la normativa legal sobre los neumáticos en los camiones dedicados al transporte de mercancía. Esta guía sirve para informar, aclarar las dudas que les pueda surgir a los profesionales. Sobre todo a la hora de que llegue el invierno, aunque el buen estado de los neumáticos es muy importante durante todo el año. Dice, ¿cuáles son los neumáticos prohibidos en un mismo eje? Está prohibido montar en un mismo eje de ruedas simple o dobles neumáticos para vehículos pesados. De marcas diferentes, de dimensiones diferentes, de categorías de usos diferentes. De neumáticos para carretera, especiales o neumáticos para nieve con marcado M plus S. Lo que importa es la categoría de uso y no el dibujo o el rayado del neumático. De estructuras diferentes, radial o diagonal, con índice de velocidad diferente, con índice de capacidad de carga diferente. O sea, tú compras cuatro neumáticos para el eje motri, doble o simple, a este también. Tú no le puedes poner uno de, aunque sea de marca diferente, pues si es la misma especificación, sí puede. Pero si es uno de carga y uno de, uno de verano y uno de invierno, no se puede poner. Eso no se puede poner. Tienen que poner las mismas especificaciones. Y vamos a pasar, chavales, a lo que a nosotros nos importa. El montaje de neumáticos reesculturados, que es mi caso vulgarmente conocido como rayados. Y pone así. Montaje de neumáticos reesculturados. El manual de procedimiento de inspección de las estaciones de ITV, séptima revisión de enero 2012, indica que el reescultado está permitido en aquellos neumáticos que equipen vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Y que vayan marcados con la palabra re-co-va-ble. Lo que habéis visto ahí, lo que os he enseñado yo. O el símbolo U, tiene que tener el símbolo U. O legalmente pasa la ITV con esos neumáticos. Si tienen la medida exacta, la que pide la ITV. Y si están bien hechos o no, que le falte una raya, pues pasa la ITV. Y luego están los recauchutados. Este es el otro ejemplo que os he dado con la azuela del zapato. El manual de procedimiento de inspecciones de las estaciones de ITV, séptima revisión de enero de 2012, señala que sobre un mismo eje deberán equipar neumáticos del mismo tipo. Montaje uniforme equipado únicamente con neumáticos recauchutados. Los neumáticos deberán tener las siguientes características comunes. Marca, tiene que ser la misma marca. Modelo comercial, tiene que ser el mismo modelo comercial. Dimensiones. Estructura, tiene que ser la misma estructura. No puede poner uno de un tipo y otro de otro tipo. Código de velocidad e índice de carga igual. Está prohibido montar en un mismo eje neumáticos recauchutados diferentes, sea cual sea la marca carcasa. Se permite montar neumáticos recauchutados de la misma marca, sea cual sea la marca de carcasa. Montaje mixto sobre el eje. La legislación española no contempla el montaje mixto, nuevo, recauchutado sobre un mismo eje. Los neumáticos de un mismo eje deberán ser todos nuevos, todos recauchutados, sin que se admita la combinación de ambos, ya que tienen que ser del mismo tipo. O sea, no puede poner dos recauchutados y dos nuevos. O nuevo o recauchutado, todo. Tiene que elegir. La marca de recauchutados nuevos son la misma. La marca de carcasa son la misma. Nuevos recauchutados. Pues ya está, chavales. Ya hemos hablado. Es legal llevar eso así. No lo dije yo, no lo dijo mi jefe y no lo dijo otro jefe, sino la misma inspección técnica de vehículos que es la ITV. Entonces, ya estamos fuera de dudas. Si tenéis algo para comentar, si tenéis alguna otra pregunta, algún otro tema sobre este tipo, pues podemos hablarlo tranquilamente. Así que el rayito te saluda, te abraza, no te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar tu like, de comentar y de compartir. Así que, de esta manera me ayudas a mí a crecer. Así que nos vemos la próxima vez. Un abrazo para todo. Adiós.